Sábado 19 de diciembre es el día 354, faltan 12 días para terminar el 2020. En 1792 nace en Caracas el periodista y escritor Tomás Lander, uno de los pensadores liberales del siglo XIX. En 1825 el libertador Simón Bolívar promulga en Bolivia el decreto de Chuquisaca, donde propone la armonía entre el hombre y la naturaleza. En 1901 se inicia la Revolución Libertadora, que intenta derrocar a Cipriano Castro. En 1925 se inaugura el Teatro Ayacucho en Caracas. En 1940 nace en Valencia la actriz Elena Naranjo. A nivel internacional en 1966 se funda el Banco Asiático de Desarrollo. En 1973 se crea el Parque Nacional Mochima. En 1982 ocurre la tragedia de Takoa, donde mueren más de 180 personas. Y el 19 de diciembre de 1930, es decir, hace 90 años, se inaugura la Plaza Bolívar de Maracay, la más grande de Venezuela y de Latinoamérica. 19 de diciembre, hashtag efemérides, orgullo venezolano. ¡Gracias!